En la serenata al día de papá, este sábado, sábado 18 de junio, llega el mejor megatonazo, sí, megatonazo, a la ciudad de Pésaro, sí, a la ciudad de Pésaro, sí, empezaron con la mejor música variada. Sábado 18 de junio, desde las 6 en punto de la tarde, y la presentación de la voz que impacta, Omarcito de Firenze, sí, Omarcito de Firenze, y con la mejor y gran presentación de, el DJ René, el mejor DJ de Latinoamérica, el DJ René. Y con el mejor sonido, ultra potente y moderno, Sonidos Boloña, con la mejor música variadísima. Sábado 18 de junio, serenata al día de papá, en el bar Fabi, Pésaro, sí, desde las 6 en punto de la tarde, que no te lo cuenten, organiza y patrocina, Eventos Logi. ¡Feliz día papá!